Como puede ser que esta ciudad jamás espera A la tranquilidad se la confunde con pereza Y se va, se va como las colombrinas Se van escapando del invierno que aproxima Los senderos que van a tu casa se borraron Desorganizaste las estrellas que guiaron mi ser Mi ser a través de los años y mi habilidad Se desarma si te extraño Y es tan básico que todo se complica Ya decía Juan La verdad le agradece a la mentira Su credibilidad Hablo sin cansarme con mi soledad a diario Me pasa que a veces siento que es necesario salir Ignorarla y buscar otras propuestas Jugar y mover sin pensar algunas piezas Todo, todo lo que siento puede hacerse carne Pero es tan difícil cuando careces de sangre Y yo que intenté con la mía alimentarte La noche en mi piel pasó para rechazarme Y es tan trágico pensar lo que sería Si este es el final No hay novela, cuento o tal vez relato Tan sensacional Pero es tan básico que todo se complica Ya decía Juan Ya decía Juan Ya decía